El Torrente de Joropo Venezolano 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 Que anda como una plasma Pero aparte soy un plasma Que tú puedes ver mejor Escúchame por favor Escúchame por favor No seas tan baladí Que quiero decirte a ti Al estilo campesino Que cantando en los bolinos Eres poco para mí Eres poco para mí Allá te aplaude tu esposa Esa rima es muy hermosa Desde niño yo la oí Yo voy a decirte aquí Tú eres de una taña media Hago la pausa intermedia Tú eres para Rubén Un libro con comején Yo soy una enciclopedia Cante lo que anda por ahí Dice que es inteligente Dice que es inteligente Que tiene una enciclopedia Eso nadie a lo remedia Hoy delante de la gente Mi talento es evidente No lo tengo que decir La gente me va a aplaudir Mi verso digo con calma Tú solo eres un alma Que está a punto de morir Yo soy de marca Toyota Yo soy de marca Toyota Esa marca es la mejor Perdóname por favor Hoy querías con la derrota No es un juego de pelota Adiós plegarias el ego Juega vivo que te llevo Y a él voltea las cutarras Es una vieja chatarra Y yo soy un carro nuevo Que tú eres un carro nuevo Que tú eres un carro nuevo Y yo soy una chatarra Hoy te he volteado las cutarras Pa' que veas que me atrevo Puedo decirte de nuevo Puedo decirte de nuevo Que mi mente inestanta Y mi mente se agiganta Escucha The Call of the Loops Tú eres como un Jailú Que le hace falta palanca Allí es que empieza a ofender Allí es que empieza a ofender Porque no hay argumento Le falta el conocimiento Y hasta me piensa joder Yo sí me sé defender Estimado compañero Solo eres un bullero No tiene la rima pura Él es una miniatura Y yo soy el mundo entero Que tú eres el mundo entero Que tú eres el mundo entero Que soy una miniatura Pero tengo la estructura De bailarte cuando quiero Yo sí soy un caballero Y tengo las rimas tantas Yo soy el que se agiganta Y voy saliendo del barro Tú eres un simple carro Que le hace falta una llanta Yo canto con regocijo Yo canto con regocijo Por la provincia de Herrera Que me perdone chorrera Que hoy le acabo a su hijo Y es que usted Me dirijo No lo vine a vacilar Yo no lo quise Matar Me canta rimas baratas Tú eres una piñata Que aquí yo vine a paliar Oiga la mujer bonita Oiga la mujer galana Yo 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 Por aquí pasó Que la vi de yo Por aquí la vi Por aquí pasó Por eso es que yo disfruto Cuando vienen los paulinos Vienen toda la gente buena Vienen todos los campesinos Y así como vine Así mismo me voy Rompo el tojo Mañana me voy Así como vine Así mismo me voy Rompo el tojo Mañana me voy Porque hablas de tu poder Porque hablas de tu poder Lo comparas con el mío Yo soy un inmenso río Que no puedes detener De carro habla tener De carro habla tener Y carro tengo también Tengo versos en la cien El verso es de Espinel Anda en Toyota Tercer Yo ando en Mercedes Benz Yo creo que eres un bajuno No es un hombre positivo Yo no creo que llegue vivo Hasta el 2021 Mis cualidades reúno Él no defiende a Chorrera Yo sí que defiendo a Herrera Está muy mal lo supongo Aquí les presento al Congo Que tengo en las cantaderas Yo no soy un campo tuyo Yo no soy un campo tuyo Yo sí me echo en los grandes Y ande por donde ande Eso me llena de orgullo Todo esto lo atribuyo Yo soy un artista bueno Y me mantengo sereno Y de Herrera paso a paso Si hay un artista payaso Se llama Rubén Moreno Ya va un golpe en la barbilla Ya va un golpe en la barbilla Porque yo soy boxeador Ese que pega mejor O lo doy en la mejilla Vas a caer de rodillas Y yo voy a ser campeón Yo me llevo el cinturón Y como comprenderán Yo soy el Cholo Durán Y tú el Mica Concepción ¿Quieres pegarme primero? ¿Quieres pegarme primero? Con Berfuec el que empezó El golpe de Dios chifió Como todo un caballero Al hombre decirle quiero ¿Es que me quieres pegar? Yo no lo voy a aceptar Yo no soy un minustral Pero si le pego a él Dios me puede castigar Vamos latiguillo Vamos latiguillo No importa Yo le doy Yo le doy revancha A los que pierden conmigo No lejos mire Que yo me acuerdo Yo no he perdido todavía Es cuando pierde latiguillo Porque está cogido Entonces dejémoslo ahí pues Vámonos en latiguillo Vámonos en latiguillo Compa Haga lo que quieras En tardes de cantadera Para mí eres un chiquillo Yo te pongo en mi bolsillo El estilo campesino Soy un hombre tan divino Pero ya deja el orgullo Y yo soy el papi tuyo Pero no aquí en Los Paulinos Así como vine así mismo Me voy Así como vine así mismo Me voy No importa que mañana me voy No importa que mañana me voy Le voy a dar el desquite Le voy a dar el desquite Y trampa me vas a hacer Pero yo tengo el poder Yo veo que el hombre repite Yo no tengo quien compite Yo me la tengo sereno Pero soy bueno entre buenos Esta fiesta continúa El papi de Enes Bru Se llama Rubén Moreno Se llama Rubén Moreno Yo sabía que iba a caer la ropa Eso lo hace uno con los amigos Eso lo hace uno con los amigos Mire como se la puse yo Para que él se sintiera bien Oye Un aplauso a Rubén Moreno Que viene de Penseo Ya me viene de lejos Penseito Rub Eso si me gustó Vieron como se entrega un hombre En bandeja de plata Vamos y caballeros Disculpe locutor Una cosa es entregarse Y una cosa es rebalarse No se rebalen No se siga rebalando Vamos y caballeros Qué bonito cantan los artistas En el torrente de Jalopo Venezolano Desde el bar Los Paulinos En Burunga de Arraiján A través del ente de la Rumba de Panamá A través del ente de la Rumba de Panamá A través del ente de la Rumba de Panamá La gente de Rimbón La gente de Merca Panamá La gente de Merca Panamá A través del ente de la Rumba de Panamá A través del ente de la Rumba de Panamá A través del ente de la Rumba de Panamá Gracias por ver el video